Su meta era que ese régimen y el país se liberara de ese régimen. Entonces, José Horacio Rodríguez tuvo dos hijos que fueron Doroteo y Porfirio. Y Porfirio tiene entonces un hijo que se llama José Horacio Rodríguez, que hasta ahora es la circuncrición número uno de la capital, la de los ricos. Muchacho jovencito, yo voy a ver si le encuentro una foto o alguien que la tenga, rápidamente me la puede mandar para que ustedes lo conozcan. Ese muchacho hasta ahora en la circuncrición número uno para diputados es más votado. ¿Y sabe lo que hizo? El viernes, el jueves terminó la campaña electoral y él salió a quitar toda la propaganda, porque ya la campaña había pasado. Pero hay que ver la propuesta. Donde quiera que ese muchacho fue. Dejó impresionado a todo el mundo con su capacidad, con su posición firme, con su propuesta legislativa. Yo dije, bueno, habrá nacido el joven que dentro de la fuerza de izquierda y democrática es el que ha estado ausente, es el que ha faltado. Mira, incluso ayer yo llamaba a una reflexión Alianza País porque Alianza no va a llegar a un 1%. Una cosa triste que un partido con propuesta y con hombre viene el diputado Fidelio de Pradel, abandonó el barrilito, mantuvo una posición digna como diputado en el Congreso. Y es una pena que gente que tiene un concepto que son defensores auténticos, la población no lo apoye. Pero bien, eso llegará, como dice Consuelo, José Horacio Rodríguez, este muchacho va a sacar la cara porque él en una circuncrición tan difícil que apenas hay seis diputados. Seis diputados. La zona de los ricos de la capital y que ese muchacho logre colarse por un partido como Alianza País sin invertir recursos y con un discurso progresista. Eso dice que vamos avanzando. El Congreso en sentido general naturalmente se van a colar muchos bandidos y no va a haber, pero va a haber un Congreso distinto. Porque miren, yo les voy a decir lo siguiente. Independientemente a que sean de partido del sistema, Eduardo Estrella, como lo dice su apellido, es una estrella. Eduardo Estrella es un hombre. Miren, yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Lo he dicho en varias ocasiones que yo estuve ligado porque fui como hermano del asistente del actual presidente electo, Luis Abinader. Y de eso tiene constancia Silvestre Abreu. Silvestre Abreu, que fue dirigente del papá de Abinader. Esto es el asistente de Abinader, el doctor Julio Peria Gramont, que era mi hermano y mi amigo. Pero no amigo cualquiera, no. Amigo de nosotros en el día nos comunicábamos hasta cinco y seis veces. Y teníamos contacto permanente, nos juntábamos, los sábados y los domingos era junto que lo pasábamos. porque había una gran vista. Cuando él venía que era abogado de un caso en agua, pasaba a buscarme a mí para que yo lo acompañara, Julio Peria Gramont. Murió en un lamentable caso, muy confuso. Él después rompió con Abinader. Él después rompió. Tuvieron problemas que nunca supe por qué, pero bien, él fue una persona de ese entorno. Entonces, yo visitaba mucho la oficina senatorial por C. Peria Gramont, el que estaba en esa oficina permanente, en su condición de asistente de viejo Abinader, del papá de Luis. Y había una persona que trabajaba allá, que el nombre yo lo conocí por Guandulito. Y él trabajó con Eduardo Estrella. Y yo quiero que ustedes vean cómo la gente se expresaba a los empleados del Senado. Porque Abinader sustituyó a Eduardo Estrella. Cómo la gente se expresaba de Eduardo Estrella, de su seriedad, de su honestidad, de su austeridad. Rechazada. Eduardo Estrella, y eso lo pueden confirmar, porque eso me lo decían todos los empleados del Senado. Eduardo Estrella iba en una guagua metro de Santiago a la capital. Y en el Senado utilizaba un vehículo para moverse cuando tenía que moverse en la capital. Eduardo Estrella no aceptaba barrilitos. ese es un hombre que puede estar en el partido que este es un hombre correcto. Ese hombre va a ser aporte en ese Senado. Pero Faride Raful, Faride Raful va a ser una una mila de oro y ahí van a entrar una serie de diputados y senadores con posiciones progresistas y con posiciones de honestidad que eso no va a ser igual ya. Se van a colar bandidos de todo el partido. Vamos a estar claros, pero va a ser diferente. Buena tarde. Buena tarde. Buena. Para decirle que hay que me ha hecho el dinero. No se escucha bien. Sí, hemos tenido ¿en qué sitio es usted? En Senovil. Ah, en Senovil. Oye, hasta en Senovil tenemos el problema, caramba, qué barbaridad. Sí, sí, eso, eso, eso lo vamos a corregir. Yo le prometo que eso lo vamos a corregir. Y muchas gracias. Bueno, entonces, señores, este, mire ese muchacho José Horacio Rodríguez, porque esa gente van ahí con otro concepto, esa gente no van ahí a buscar ni qué cosa, y van a estar vigilantes, lo busca cuarto en el Congreso. Miren que se lo digo hoy, con una serie de senadores y de diputados que van para allá, que se preparen, que se preparen. Buena tarde. Buenas tardes, don Omar. Buena, un placer. Déjeme preguntarle. ¿Es viernes? Ay, Dios santo. Eso fue, qué barbaridad. ¿Y nada más este canal? No, lo demás no es, ese canal es dos, señor. ¿El día entero o en el programa mío? En el programa suyo y como quiera. Como quiera. Pero nada más en este canal. Qué barbaridad. Es una tralladera, una tralladera. Vamos a esperar que eso se resuelva, sí. Le agradezco. Pero en algunos sitios, porque los otros que han llamado dicen que no. Buena tarde. Hola. Buena tarde. Sí, buena. Sí, buena. Sí, buena. Para saber cuándo va a empezar a hacer la limpieza en los hospitales. ¿De los hospitales? Sí. ¿De los hospitales? Sí, de los trabajadores. No, por eso no. Buenas tardes. Bueno, bueno. Bueno, me dice que Clarinino, la Juana, no te podemos. ¿Se está oyendo nítido? Sí, Clarinino, que la Juana se oí. Ah, parece que en algunos sectores, sí. yo de todas maneras voy a dar notaciones de eso porque parece que en algunos sectores. De todas maneras, gracias. Miren, señores, entonces le decía bueno, miren, señor, aquí me mandaron tanto el ingeniero Amado Ten como mi amiga Selena Mercedes la lista porque hay un quinto diputado que todavía tienen dos días y no se ha podido definir, pero yo le voy a dar los nombres de los que están seguros ya hasta el momento de ahora. Buenas tardes. Bueno, se fue entonces. Miren, señores, este. Déjame darle los nombres. Aquí está el último boletín. Dice Olmedo Cava, Lupe Núñez, Nicolás, José Luis Rodríguez y en el quinto están peleando varios. Pero va a ser un peleadita el quinto. Está entre Mildred y uno que le dice en Jerry Acosta. Adelante, hable. Está bien, era para preguntarle eso de los diputados. Ah, pues ya ahí está. Buena. Buena, Omar. Sí, buena. Le vi le vi el whatsapp le vi el whatsapp que te mandé un robo de un motor porque me la dé el favor y me lo pases. Ajá. Ah, pues vamos a chequearlo entonces. dónde sería ese robo. Hágame el favor. Sí. Es la bomba chequeo de oh, total. Estáis. Bye.